En la audiencia realizada ante el juez primero de control del primer distrito judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se vinculó a proceso a Alejandro LG por su presunta participación en homicidio calificado en agravio del fotógrafo Luis González Contreras, ocurrido en diciembre de 2017 en un predio del fraccionamiento Jardines del Norte en esta capital. La Fiscalía General del Estado aportó datos de prueba pertinentes y solicitó el auto de vinculación a proceso para el indiciado, por lo que el juez de control, después de analizar los datos presentados, decretó dicho auto y le amplió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dura el proceso. De acuerdo con la carpeta de investigación de la causa penal 238-2017, los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre en un predio del citado fraccionamiento donde el indiciado presuntamente sometió a la víctima y lo lesionó en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte debido a un traumatismo cráneoencefálico. Después de ser decretado el auto de vinculación a proceso, el juez de control estableció tres meses como plazo de cierre de investigación, tiempo en el que la Fiscalía continuará con la indagatoria del caso para obtener los datos de prueba necesarios que permitan definir la situación legal del indiciado. Con imágenes de Antonio Ordóñez, información de Rafael Vega, Notivision.